Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Efe Telgado de The House of the Band Music. En esta ocasión, antes que nada, quiero dar gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él me da, por este nuevo video y por este nuevo día. Asimismo, aprovecho para mandar saludos a cada uno de ustedes que están pendientes con las notificaciones. Agradezco sus preguntas, agradezco sus puntos de vista, sus comentarios, porque le aseguro que de esa manera todos aprendemos. En esta ocasión, quiero hablar de un saxofón soprano fabricado por la compañía King entre los años 1927 y 1928. Así que póngase cómodo, que ya comenzamos. Bueno, antes que nada, quiero hablar un poquito de algunas características importantes de esta compañía. Primero, esta compañía se forma en el año aproximadamente de 1993. Su fundador es Anderson N. White. Él había sido reparador de instrumentos en Detroit, Michigan, y posteriormente, él se movió a Cleveland, Ohio, para hacerse cargo ya de una compañía de fabricantes de instrumentos más de tiempo completo. Ahora, otra de las características importantes en esos años de esta compañía es que durante el periodo de 1908 a 1910, la compañía King fue la primera compañía que importó instrumentos de Francia a Estados Unidos, los cuales fueron los modelos Buffett y Sheffert de la compañía Buffett. También Yvette, perdón, Yvette y Sheffert de la compañía Buffett. Esto fue durante este periodo. Posteriormente, también importó instrumentos de la compañía alemana Kohler, una de las compañías ya están desaparecidas. Posteriormente, en el año de 1916, la compañía King saca al mercado su primer saxofón, su primer modelo de saxofón, alto y tenor. Ahora, me voy a enfocar un poquito ya hablando más de los sopranos. Los sopranos comienzan a ser fabricados en 1924 y también en este año se presenta uno de los modelos que actualmente es famoso y que durante esos años y hasta la fecha ha tenido gusto por los coleccionistas y también por muchos saxofonistas, y me refiero al famoso saxelo, que también se fabricó alrededor de esos años. Ahora, en 1924 se fabrica si bemol recto, si bemol curvo, do melódico recto y el famoso saxelo en si bemol. Muy bien, durante este periodo la compañía King ya compite con la compañía Kohler. Ahora, déjenme decirles que la verdad es que en cuanto a calidad, la compañía Kohler tenía mucha mejor calidad en cuanto a sopranos o en cuanto a fabricación de saxofones que la compañía King inclusive, pues es posible que tenía más experiencia. Se debe a que la compañía Kohler tenía personas encargadas al diseño y a la perfección de la construcción de los instrumentos en tiempo completo, lo cual pocas compañías lo hacían. La compañía King estuvo experimentando durante este periodo, tenía un problema con sus saxofones curvos. El problema con el saxofón curvo es que tenía un pequeño zumbidito al activar el sol y el la. Por esa razón es que nace el saxelo porque de esa manera haciendo, inclinando un poco el tudel y la campana, haciéndole una inclinación recta porque el mástil del saxofón del saxelo es recto y luego es una inclinación para hacer la campana como si fuera un saxofón alto. De esa manera ellos tratan de evitar ese pequeño zumbido que producían los saxofones curvos. De ahí es donde nace el saxelo. Con los saxofones rectos no tenían ese problema. Se fabrican en esos años curvo en si bemol, recto en do melódico, recto en si bemol y el saxelo que está en si bemol también. Ahora, este modelo, los modelos KIT, especialmente los sopranos, se fabrican aproximadamente entre 1924 a 1929. Después de 1929 solamente se siguen fabricando saxofones curvos hasta aproximadamente 1932. Durante el periodo de 1939, perdón, 1929 a 1932 es cuando se produce el Voltru, número 1, serie 1. Ya después del 32 es cuando empieza a producirse el Voltru, número 2, hasta 1935. Ya después salen los KITSEPIR y los Super 20s. Bueno, este modelo tenía un poco de problemas con la afinación. Fue fabricado entre 1927 y 1928. Tiene algún problema con la afinación. Honestamente, como comento, es de mucha mejor calidad un KON. Es de mejor fabricación y la compañía KON tuvo más empeño en su fabricación. Tenía más experiencia. Sin embargo, es un buen saxofón con un buen sonido y no en todas sus tesituras es desafinado. Algunas de las notas son desafinadas y es posible que esto se puede arreglar. Yo lo he tocado. Sí tiene algunos problemas. No es nada grande. Pero bueno, también tomemos en consideración que este es un modelo de los años 20s. Entonces, ustedes se pueden imaginar, ya casi va a ser 100 años este modelo. Aproximadamente tiene sus 92, 93 años de antigüedad. Entonces, es un modelo, créanme, que vale mucho. Vamos a hacerle un pequeño reconocimiento físico de su estructura. A ver qué le parece. Bueno, aquí tenemos el Soprano. Soprano recto fabricado por la compañía KIN. Aquí dice The H.N. White Corporation, Cleveland. Desafortunadamente este saxofón lo relaquearon. El trabajo del relaqueado no estuvo tan mal. El laca no es muy gruesa. Entonces, no sufrió un daño muy grande. Hay cosas importantes de este modelo que rescatar, que posteriormente algunos modelos implementaron en sus producciones de Sopranos. Vamos de aquí abajo. Aquí está la campana. Aquí está el Si bemol, el Si natural. Algo muy importante de este saxofón es que en la nota de Do tiene dos llaves. La mayoría de los saxofones solo usan una. Bueno, este usa Do. Y a diferencia de otros que el Re sostenido, siempre el orificio es de este lado. Por aquí aproximadamente. Este lo tiene en línea con el dibujo de llaves después del Re. Con respecto al Do sostenido, aquí lo tiene. Ese es normal. Tenemos aquí la llave de lo que se le llama Loukicho, afinación baja. Esta llave se usaba en aquellos años, porque ellos creían que de esa manera la afinación de 440 podía tener, de alguna manera era más controlable. Recuerden que aproximadamente los saxofones después de 1900, me parece que de 1915, empezaron a ser construidos con la afinación de 440 y esto para que fuera algo ya universal. Posteriormente esta llave se quitó. Yo no la activo, la mantengo siempre encerrada. No afecta en lo absoluto para nada. La afinación está bien si se afina en 440. Por aquí tenemos el Fa sostenido, el Sol sostenido, perdón, y el Fa sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido. Ahora, el modelo de las llaves agudas aquí se me hace muy interesante. Muy a los modelos, muy parecido a los modelos Selmers o muy parecida ya a los modelos del saxofón alto. De ahí, todo lo demás es muy parecido a lo que actualmente conocemos. No hay mucha diferencia. Los auxiliares de Sibemondo y Mi están escalonados, lo cual es bueno, es cómodo para ejecutar. Algo que me parece interesante es que es un saxofón con un mecanismo muy pesado y me refiero en cuanto a ejecución. Su sistema de digitación es un poco duro, un poco más difícil para abrir y cerrar, a diferencia de otros modelos que son muy suavecitos. Este es un modelo que de alguna manera es más pesado que otros. De ahí en adelante, su estructura es muy buena, es cómodo y presenta un buen sonido, un buen sonido. Su afinación no es tan mala. Muchos me han dicho que verdaderamente tienen problemas de afinación. Sí, tiene un poco, no se compara con el KON. Sin embargo, es un buen instrumento. Número de serie 99133. Es un buen este año. Casi fue de los últimos fabricados antes de que dejaron de hacer sopranos. No sé por qué razón después de los años 30 ni la compañía KON ni la compañía KIND siguió haciendo saxofones sopranos. Bueno, vamos a hacerle una pequeña prueba de sonido a ver qué les parece. Bueno, en esta ocasión voy a usar una boquilla Bari número 7 de metal. A mí me acomoda. El valor de estas boquillas está en alrededor de unos 200 dólares. Este modelo se anda vendiendo en el mercado aquí en Estados Unidos de unos 500 a unos mil dólares. más o menos ese es el precio en el que puede conseguir un soprano. En condiciones, en buenas condiciones y claro, tocando. A ver qué le parece a su sonido. A ver qué le parece a su sonido. A ver qué le parece a su sonido. Bueno, ahí los dejo con el sonido de este hermoso saxofón. Espero que esta información sea de beneficio para ustedes y como siempre, encienda la campanita para las notificaciones y estén pendientes porque tenemos muchos, muchos más videos. Gracias por seguirnos por este canal y suscríbase, comparte nuestros videos y denle like. Nos vemos hasta la vista en el siguiente video. Se despide su amigo Eder Delgado de The House of the Van Music. Hasta pronto.